El mundo pensaba que la historieta estaba muerta, que la gente veía series televisivas y que la historieta había terminado prácticamente, porque una parte de la historieta había terminado, ¿no? Y fue el impacto de la exposición tan importante que realmente esa fusión con el arte en general y con lo que se consideraba arte elevado fue inmediata, ¿no? Como si esa articulación estuviera esperando para darse en ese momento y justamente en un momento que parecía que era de muerte, de renacimiento. Gracias por ver el video.